2.273 base Corre Señor, se acerca Tirso del Molina y Suárez Hay en el lugar un masculino sospechoso Campera Negra, Sin, con gorra blanca y mochila Ok, nos acercamos 33, hay el masculino, se metió a un domicilio y saca una bicicleta de un menor Tomado 17, hay el masculino, se metió a un homem Se metió a un hombre, se metió a un hombre, no se metió a un hombre Se metió a una AGS Si metió a un hombre, no se shake a un hombre Gracias por ver el video.